Bienvenido sea Señores, es la etapa de resurrección Donde una félix putrefacta Que verge del dolor En un mundo siniestro y cínico Donde Dios debe entrar Donde cada mente humana Logra el soñar Saltemos a la canta, venga Que sabremos si necesitas esquizofrenia Solo por hoy, solo por hoy Es posible Es que salta, brinca, odia, danza Escupe, florece, aborrece, ama Animales celíricos Piruetas, asesinas, maimasaunas Que la etapa que vende Todo es un show Donde tú eres el actor Un simple bono Esto es Circo de bonos Un simple bono De la locura Un simple bono Un simple bono Un simple bono Un simple bono Llevo a la locura Dos cuarenta de la mañana Mi voz me llama, persigue calma Me susurra que quiere Buda Unas pastillas son unas horas Y se anisa por la ventana Quiere delirio, quiere infamia Y mi pupila más hilatada Estoy en cama, guardo una banca No sé qué estoy diciendo Pero sé que es lo que pienso, lo que voy Chitiendo, pero no sé qué estoy diciendo Y repito lo que pienso, lo que voy Chitiendo, pero no sé qué estoy diciendo Pero sé que es lo que pienso, lo que voy Chitiendo, pero no sé qué estoy diciendo Y repito lo que pienso, lo que voy Chitiendo Estoy alerta, estoy alerta Estoy alerta, estoy alerta No sé qué estoy diciendo Pero sé que es lo que pienso, lo que voy sintiendo Pero no sé qué estoy diciendo Y repito lo que pienso, lo que voy sintiendo Pero no sé qué estoy diciendo Pero sé que es lo que pienso, lo que voy sintiendo Pero no sé qué estoy diciendo Y repito lo que pienso, lo que voy sintiendo Estoy alerta, estoy alerta Estoy alerta, estoy alerta No sé qué estoy diciendo Pero sé que lo que no sé lo que vos pierdo Pero no sé qué estoy diciendo Y repito lo que pienso lo que vos pierdo Pero no sé qué estoy diciendo Pero sé que lo que pienso lo que vos pierdo Pero no sé qué estoy diciendo Y repito lo que pienso lo que vos pierdo Pero estoy alerta, estoy alerta 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 Soy alerta, soy alerta Cierre con los monos, cierre con los monos Conceptualizando las hemorroides inconceptuales Del inconsciente inconceptivo Cierre con los monos